Y esto si que viene con ritmo y sabor Quiero ver todas las chicas al centro de las pistas La que fue la gordita, rompita, justadita Le llegó el sabor con todo el ritmo La cumbia mexicana para entrar en reventón Muévete mamita, mueve la cinturita Con un ritmo sexy, date una vueltecita Muévete mamita, mueve la cinturita Con un ritmo sexy, date una vueltecita Muévete mamita, mueve la cinturita Con un ritmo sexy, date una vueltecita Muévete mamita, mueve la cinturita Con un ritmo sexy, date una vueltecita Sigue el ritmo y sigue el sabor Grupo Zafeli Música 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 Quiero ver todas las chicas al centro de las pistas La que fue la gordita, rompita, justadita Le llegó el sabor con todo el ritmo La cumbia mexicana para entrar en reventón Música Muévete mamita, mueve la cinturita Con un ritmo sexy, date una vueltecita Muévete mamita, mueve la cinturita Con un ritmo sexy, date una vueltecita Música 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 Música